... ...pues la verdad que no conozco a la mayoría, excepto a varios, no conozco a muchos... ...que es buena esta regeneración de nuevas caras... ...regeneración, pues no sé, para regenerar algo hay que empezar con un gobierno regenerado... ...y este gobierno ha empezado con mal pie porque... ...hombre, porque si Ciudadanos dice que no pacta con imputados y encima pacta con condenados... ...pues la verdad es que no se entiende. ¿Quién está condenado? ¿Aberchano está por lo menos en el gobierno? No, no está en el gobierno pero... ...Aberchano está en el gobierno pero ha pactado con él, yo no he dicho que esté en el gobierno... ...una cosa es que esté en el gobierno y otra cosa es que esté... ...entonces la cuestión, ojalá que la cosa vaya bien pero lo que mal empieza, como dice el refrán, mal acaba. Estamos preguntando a la gente qué opina sobre los nuevos nombres del gobierno, ¿ha podido ver alguno? Yo la verdad es que no me interesa ninguno, me gusta, ¿qué quiere que te diga? Estábamos a gusto yo con el PP y ahora con este cambio ya veremos lo que pasa, porque no lo sabemos todavía. A darse nuevo y ya eso, y que el mejor porque lo haga y punto, y ya está, y conforme. Pues bien, la verdad vamos a intentar darle un voto de confianza al nuevo pueblo. Sí, sí, eso es lo que queremos, darle un voto de confianza, la verdad a ver si cambian un poco las cosas. Es verdad que cumplen con los propósitos y cambian. Es muy chica y nos conocemos todos, ¿eh? ¿Conocéis a alguno? Sí, a alguno. Al consejero de infraestructura, Rachi Busean, que era mi compañero del equipo, y a Mustafa, si está. Bueno, de Castro, cada uno ha cogido... ¿Mustafa no está? ¿No está? Ah, ya lo sé. A veces es verdad que abren la nueva universidad esa, los nuevos aeropuertos, las nuevas líneas, a ver si... ¿Qué termina de trabajo? Para dar el turismo aquí un poquito, que nos conviene a todos Melilla. Se ha visto cómo se ha venido al lado de Aversián y de Gloria Rojas, simplemente por echar a Imbroda de la presidencia. Hombre, los cambios, ¿qué quieras que te diga? Yo te digo que no, no los conozco, pero este es el juego político. El juego político es así, le guste al que le guste o al que no le guste, se tendrá que aguantar, porque esto no es una cuestión solo de Melilla, esto está pasando en toda España. Los que ganan no gobiernan, los que pactan con uno acaban gobernando, los que no tienen nada de poder acaban decidiendo. O sea, que esto es que no son los Melilla, esto es la misma basura en toda España. ¿Crees que sería bueno para la ciudad esto? Siempre hay que renovar. Ahora, yo no me alío ni con ni uno ni con otro, no me fío ni de uno ni de otro, pero que el cambio es bueno, pues siempre ha sido el cambio bueno. Bueno, todos me parecen bien, a ver cómo lo hacen, les deseamos suerte y que sea lo mejor para Melilla. No conozco a ninguno, la verdad es que no conocía a ninguno, ni al presidente tampoco lo conocía. ¿Te parece que esto es bueno, tener caras nuevas en el gobierno después de 20 años? Sí, yo creo que sí, 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 sí. Bueno, pero a ver qué tal va, pero bueno, yo creo que un cambio de vez en cuando creo que viene bien, pero yo creo que sí, a ver qué tal. Por principio, todos los cambios deben de empezar a ser buenos, porque si se eternizan los mismos en el poder, pasa como con los pañales de los niños, que hay que cambiarlo, porque si no huelen. Y en una ciudad como Melilla, claro que olía ya, hace mucho tiempo que olían los que mandaban. ¿Por qué? Porque es lógico que después de tantos años en el poder, se crean que lo están haciendo bien y entonces sigue. De modo que no está mal que cambie. Ahora, además de los consejeros, hay un montón de nombramientos que hacer, que ahí está en que escojan gente bien cualificada para eso, porque muchas veces los cogen porque son políticos de tal o cual partido, pero les falta la cualificación profesional, técnica y de formación para llevar a cabo la labor que le encomienden. Que yo no entiendo de eso porque yo no veo la tele sobre esas cosas, ¿sabes? Todo lo que sea, por un cambio en Melilla es muy bueno. ¿Conocí a alguno de ellos? No, no conozco a nadie, pero conozco los que estaban antes y seguro que es mejor que los que estaban. Confía, le da un voto de confianza a este nuevo gobierno para ver... En eso estamos. Creo que mejor de lo que estaban haciendo lo van a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!